Las fresas están repletas de poderosos antioxidantes, nutrientes esenciales y sorprendentes beneficios para la salud. Las fresas son una fuente particularmente buena de minerales como manganeso y potasio, así como de vitamina C. Veamos los 10 principales beneficios para la salud de las fresas. En el número 1. Protege contra enfermedades del corazón. Los altos niveles de antioxidantes, como las antocianinas y los flavonoides, presentes en las fresas pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, que son factores de riesgo conocidos de enfermedades cardíacas. Además, las fresas contienen fibra y potasio que pueden ayudar a regular la presión arterial y apoyar la salud general del corazón. En el número 2. Ayuda a controlar la diabetes. Las fresas tienen un índice glucémico relativamente bajo, lo que significa que provocan un aumento más lento y estable de los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede ser útil para las personas con diabetes que necesitan controlar su nivel de azúcar en la sangre. La fibra de las fresas también puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. En el número 3. Reduce el riesgo de cáncer. Se ha demostrado que los antioxidantes y fitoquímicos de las fresas, como el ácido elágico y las antocianinas, poseen propiedades anticancerígenas. Pueden ayudar a inhibir el crecimiento de células cancerosas y reducir la inflamación, lo que puede contribuir al desarrollo del cáncer. En el número 4. Ayuda en la pérdida de peso. Las fresas son bajas en calorías y altas en fibra, lo que puede ayudar a perder peso al promover la saciedad y reducir la ingesta calórica general. Los antioxidantes presentes en las fresas también pueden ayudar a combatir la inflamación y el estrés oxidativo, que están asociados con la obesidad y el síndrome metabólico. En el número 5. Reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Los antioxidantes de las fresas pueden ayudar a proteger las células cerebrales del daño y reducir la inflamación, que son factores en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. En el número 6. Fortalece el sistema inmune. Las fresas son ricas en vitamina C, un poderoso antioxidante que juega un papel crucial en el apoyo al sistema inmunológico. La ingesta adecuada de vitamina C puede ayudar al cuerpo a combatir las infecciones y mantener la función inmunológica general. En el número 7. Mejora la salud ocular. Los antioxidantes que se encuentran en las fresas, incluida la vitamina C, pueden ayudar a proteger los ojos del estrés oxidativo y reducir el riesgo de degeneración macular y cataratas relacionadas con la edad. Las fresas también contienen luteína y ceaxantina, que son esenciales para mantener una buena salud ocular. En el número 8. Mejora la salud de la piel. La vitamina C de las fresas es esencial para la producción de colágeno, que ayuda a mantener la elasticidad y la resistencia de la piel. Los antioxidantes de las fresas también pueden ayudar a proteger la piel del daño causado por factores ambientales, como la radiación ultravioleta, y pueden ayudar a reducir los signos del envejecimiento. En el número 9. Mejora la salud digestiva. La fibra de las fresas puede ayudar a mantener una digestión saludable al promover los movimientos intestinales regulares, prevenir el estreñimiento y mantener un equilibrio saludable de bacterias intestinales. Y finalmente, en el número 10. Mejora la salud ósea. Las fresas contienen nutrientes esenciales para la salud de los huesos, como calcio, magnesio, fósforo y potasio. Estos nutrientes trabajan juntos para apoyar la fortaleza ósea y prevenir la pérdida ósea asociada con el envejecimiento. Las fresas suelen tener niveles más altos de pesticidas que otras frutas. Para reducir su exposición a los pesticidas, considere comprar fresas orgánicas o lavar bien las fresas con agua corriente antes de consumirlas. Para los niños pequeños, las fresas enteras pueden representar un riesgo de asfixia. Corte las fresas en trozos más pequeños o tritúrelas antes de servirlas a los niños pequeños para reducir este riesgo. Para artículos relacionados y actualizaciones, consulte la descripción a continuación. Esperamos que este vídeo le haya resultado útil. Por favor, dale me gusta y suscríbete para mantenerte conectado. Gracias. ¡Gracias!